Este tipo de flores de doble pétalo no son muy comunes. ¿Te gustaría aprender a reproducirlas? En este vídeo te mostramos cómo. Jardinería práctica. Tu vivero en casa. Esta es una rosa del desierto de pétalo sencillo. Es muy frondosa y muy común. De hecho, la más fácil de reproducir. Y son las que usamos de base para injertar las de pétalo doble. Comúnmente reproducimos los árboles del desierto por semilla, como estos arbolitos germinados que vemos aquí, producto de las últimas semillas que sembramos. Sin embargo, en el caso de las de pétalo doble, aunque sí producen semillas y la semilla madura normalmente, cuando las sembramos es muy raro que progrese el árbol. Son muy pocos los que llegan a progresar. Por lo tanto, tenemos que proceder a injertarlos para que sea más rápida su reproducción. Como este que tenemos aquí, hemos injertado uno de flores blancas de pétalo doble. Lo apreciamos por sus botones un poco gruesos. Quiere decir que estos son multipétalo. Lo hemos insertado en una base color rosa. Y ya tiene varias semanas. Está bien adaptado y ya está a punto de darnos sus primeras flores. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto. Una vez que seleccionamos la planta que queremos injertar, vamos a hacer un corte en una de sus ramas de aproximadamente unos 10 centímetros. No tiene que ser muy grande. Prácticamente es el extremo nada más. Por ejemplo, si esta planta nos gusta para injertarla sobre otra, entonces buscamos una rama que sea adecuada. Esta no porque tiene semillas. Vamos a cortar esta que está un poco más atrás y que no tiene ni semillas ni flores. Con unos 10 centímetros es suficiente para poder insertarla sobre la base. Podemos retirar unas cuantas hojas también para que no tenga tanto trabajo en mantener las hojas y que se concentre en adherirse a la rama en que la vamos a insertar. Una vez que tenemos seleccionado también el árbol que nos va a servir de base. Vemos más o menos a qué altura haremos los cortes para insertarla en las ramas y que no pierda tanto su estética. Entonces hacemos el corte de la primera rama de esta manera. Lo podemos hacer horizontal. Está bien. Ahí vamos a insertar esta. Hacemos el corte en forma de cuña o en forma triangular y hacemos el corte también en la planta que nos va a servir como base. Esta está un poquito gruesa, entonces podemos sacarle una pequeña rebanada triangular del centro. Solo un poquito para darle más espacio a la que se va a insertar. Y ya le buscamos cuál sería su mejor ángulo para ponerla. Y lo hacemos de esta manera. Esta es la parte del ensamble. Con esta parte hay que tener mucho cuidado de que quede lo más fija posible. Aquí nos vamos a auxiliar con un plástico. Es una bolsa común, un pedazo de plástico de una bolsa. Nos sirve en lugar de cintas y también nos protege un poco de la humedad que pueda caerle. Entonces hacemos un amarre un poco fuertecito para que se sostenga bien la rama que hemos insertado. Es muy importante que en esta parte del ensamble no le caiga agua. La planta la vamos a seguir regando como la tengamos acostumbrada, pero solamente en la base de la maceta. No vamos a lavar su follaje para que no le caiga agua a la parte del ensamble, porque eso haría que se echara a perder nuestro injerto. Entonces una vez que lo fijamos bien, ya solamente tendríamos que esperar a que él mismo se adhiera a la planta base. Revisamos qué tan firme quedó nuestro esqueje, porque entre más firme nos quede, hay más probabilidades de que se adhiera y se adapte a la base. Ya una vez que quedó firme, ya lo podemos dejar así. Y dos cosas, procurar que no se moje para nada y que no lo estemos moviendo tampoco, porque es igual que cuando un esqueje se está enraizando. Hacemos lo mismo con la otra rama que seleccionamos y procedemos a insertarla después de haber hecho los cortes correspondientes. Y si este injerto progresa, entonces tendremos un árbol que nos va a dar flores de dos colores y con las de su base serían tres. Solamente aquí, como la base es más frondosa que las ramas que estamos injertando, entonces si no queremos que la base se desarrolle y logre hacerse más sobresaliente que los injertos, lo que podemos hacer es estar eliminando los retoños que salgan de la planta base, para que nada más se desarrollen los que estamos insertando, que son los que en este caso son más vistosos, porque son de doble pétalo. ¿Cómo nos damos cuenta si el injerto está progresando o no? Miren, aquí por ejemplo en esta planta base habíamos insertado tres ramas. Vemos que dos no progresaron para nada. Están flácidas, no retoñaron, incluso ya están podridas. Miren, se arrancan fácilmente y ya si nosotros quitamos el plástico, vamos a ver que incluso la base también ya le empezó a entrar pudrición. Lo que tenemos que hacer aquí es cortar toda la parte que está dañada, para que esa pudrición no avance y nos echa a perder toda la planta. Entonces ya hicimos eso con la primera que no funcionó, vamos con la segunda que también la revisamos y está totalmente flácida, se echó a perder y aquí no es precisamente porque le haya caído humedad, sino que simplemente algunos injertos no progresan, no se adaptan a la planta base. Entonces igual aquí procedemos y cortamos la parte dañada y ya con eso nuestra planta se va a recuperar. Tenemos que asegurarnos de que no quede nada nada dañado. Si puedes ponerle un poco de canela en polvo a esos cortes, se cicatrizan más rápido, pero si no, simplemente con que no les caiga agua es suficiente para que solito cicatrice. Y vemos como el tercer injerto sí ha progresado muy bien, tiene sus retoños y la base está firme. Entonces no vamos a retirar el plástico de él todavía para que siga ahí adaptándose y hasta que pase un promedio de dos o tres meses, si vemos que está progresando, es que podemos retirarle el plástico para darle más seguridad a su progreso. Aquí vemos esta planta base que le habíamos insertado una rama y no progresó tampoco el injerto, entonces cuando lo desechamos quedó ahí la parte del corte pero ya se ha cicatrizado y vemos que está sacando retoños nuevos, lo cual nos indica pues que la planta base es muy raro cuando se llega a echar a perder. Se echa a perder la rama que quisimos insertar y que no se adaptó y esa sí la perdemos, pero la planta base nos sigue funcionando para hacer nuevos intentos. Ya cuando esos retoños se desarrollen más, podemos hacer otro intento para tener más oportunidades de insertar nuestras plantas. Aquí en nuestra localidad ahorita está empezando la temporada de lluvias, entonces nosotros no elegimos un mes en especial para hacer este tipo de injertos, de hecho los podemos hacer en cualquier mes del año. Lo único que cuidamos es de que no se mojen la parte de los ensambles, de hecho estos los hemos tenido que llevar bajo techo porque si de repente llueve pues esa humedad les va a afectar bastante porque no están cicatrizadas las partes de los ensambles. Entonces las ponemos bajo techo y esperamos el tiempo necesario para que cicatricen. El ponerlas bajo techo también debe ser en un lugar donde les entre suficiente luz, o incluso si les pega sol una o dos horas al día está bien, se van a cicatrizar más rápido. No deben estar totalmente al sol ni totalmente a la sombra, pueden estar donde no les caiga agua pero que les dé suficiente luz para que logren progresar más rápido. Cuando ya han pasado un promedio de dos o tres meses y que el injerto no se pudrió ni se hizo flácido ni nada, es que ya podríamos retirar su plástico. Quiere decir que ya está adaptado a la planta base y ya estaría prácticamente cicatrizado. Nosotros lo observamos y si podemos seguir cuidando de no mojar esa parte del ensambla estaría mucho mejor, pero algunos ya en un promedio de dos a tres meses ya soportan que se les lave su follaje. Entonces aquí vemos por ejemplo en este intento que hicimos insertamos dos y sólo progresó uno, pero ese va desarrollándose muy bien. En la otra rama que queda tenemos la oportunidad de injertar otra si queremos. Aunque normalmente hacemos injertos con las plantas de doble pétalo, eso no quiere decir que no podamos injertar cualquier otra. Por ejemplo esta que es de pétalos sencillos, pero se nos hizo interesante ver cómo luciría en un injerto. Entonces lo hicimos y progresó muy bien. Miren aquí está la parte del corte ya cicatrizada y vemos cómo ya nos está dando sus primeras flores y es de pétalos sencillos. Entonces de hecho podemos injertar cualquier planta que tengamos en cualquier base que tengamos. No tiene que ser determinada determinado color o determinada forma. De entre las plantas que nosotros tengamos a la mano podemos probar a hacer cualquier combinación. Y ya depende de cómo se vayan adaptando entonces nosotros vamos a ir haciéndolas lucir diferentes o incluso tenerlas en una misma planta los colores que podamos injertarle y que progresen. Haz el intento y verás que te va a gustar cuál es el resultado. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si te gustó regálanos un like y comparte esta información. Jardinería práctica. Tu vivero en casa.